Por primera vez, un personaje boliviano ha sido galardonado con el premio botón de plata que otorga YouTube, la plataforma de contenidos en vídeo más grande del mundo. Se trata de Alejandro Mostajo, de la ciudad de Cochabamba, quien ha alcanzado la suma de 100.000 suscriptores en uno de sus canales en YouTube, dirigido a un público internacional, donde se difunde contenidos de análisis y contextualización de las principales noticias del mundo. A continuación, compartimos el vídeo donde el premiado compartía esta información en sus redes sociales. Amigos, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes un momento grato que me ocurrió la semana pasada. Me llegó este paquete, así tal cual lo ven ustedes, dirigido a la Alejandro Mostajo, lo trajeron hasta la dirección de mi vivienda, lo enviaron mediante FedEx, que es la empresa de envíos, y me lo mandaron directamente desde Estados Unidos. No vayan a decir los masistas que algo me ha enviado el imperio para complotar contra el gobierno del MAS. ¿Y qué tenía en su interior? Realmente fue una grata sorpresa para mí, sinceramente, por eso también lo estoy compartiendo con ustedes. Había esta caja de color negro, ahí lo pueden ver directamente con el sello de YouTube. Fue algo sorpresivo para mí, no me lo esperaba, sinceramente se los digo. Y se trata nada menos que de un reconocimiento que hace YouTube. Primero la carta, que está en inglés. No me voy a hacer aquí al que sabe leer inglés o al que sabe el idioma, pero por algunas traducciones básicas que hice en el internet. Es básicamente la felicitación y donde nos informan que nos hacen llegar este presente, este reconocimiento por haber cumplido una de las metas en YouTube. Lo importante, miren nada más señores, es el botón de plata de YouTube. Un reconocimiento que hace esta plataforma de videos, la más grande del mundo o del internet a quienes hacemos o a quienes subimos contenidos a YouTube. Es el botón de plata. ¿Qué se presenta esto? ¿Qué significado tiene? Es más o menos como los Oscars para los actores, es como un trofeo o una medalla para quienes salen campeones en el deporte. Es más o menos algo así, pero en el mundo de YouTube, amigos. Lo voy a sacar para que ustedes puedan verlo mejor. Ahí tienen. Es este el botón de plata por haber llegado a 100.000 suscriptores en uno de mis canales en YouTube. Hasta donde sé, es el primer botón de plata que llega a Bolivia. Es el primer reconocimiento al que accede un boliviano. Ni siquiera los canales de televisión que igual suben videos a las plataformas no han llegado a este hito importante en el mundo de YouTube. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes para que me llegue este botón de plata acá a Bolivia por primera vez? El año 2010, cuando sufrí una cobarde y abusiva persecución política y judicial, donde me encarcelaron incluso en el penal de San Sebastián, por orden de las zoscas universitarias que se habían vuelto masistas y que por tanto influían en los jueces, pues me enviaron hasta el penal de San Sebastián, ¿no? Traspasándome prácticamente de la universidad San Simón a otra universidad como es San Sebastián, para buscar callarme. ¿Cuál fue mi delito? Haber sido dirigente estudiantil que exigía siempre que la universidad se maneje de manera correcta y darlo todo por la causa de los estudiantes y, ¿por qué no?, luchando siempre para mejorar las condiciones de estudio del movimiento universitario. Pero después no pudieron demostrar todas esas infamias, esas acusaciones, porque mi encarcelamiento se debió a una orden política y, por tanto, no podían demostrar ningún tipo de delito. Tuvieron que liberarme de la cárcel, pero semejante abuso no podía quedar oculto. Una vez libre, mi persona empezó a recopilar todos los videos caseros, entrevistas de TV, filmaciones, todo lo que hubiera, para sacar un documental llamado La cárcel no callará la verdad en la universidad, para denunciar este abuso y este hecho o la víctima que fue mi persona por parte de gente que ostenta poder y que usa sus influencias para perseguir políticamente y, en este caso, buscar callarme, porque yo siempre les decía sus verdades a las roscas, ponía el dedo donde está la llaga, la pus de la corrupción y, bueno, eso no les gusta a quienes están en el poder. Eso en todo lado se ve. El tema es que el año 2010 recién estaban empezando a surgir las redes sociales tomando terreno en Bolivia, como el Facebook o el mismo YouTube. Es entonces que agarré este documental que había hecho previamente, denominado La cárcel no callará la verdad y lo corté en pequeños pedazos de 10 minutos y lo subí a las redes sociales, entre ellos también a YouTube. Y desde ahí empecé a subir constantemente videos, dando mis puntos de vista, mis opiniones, denunciando, no solamente en el plan universitario, los malos manejos, sino también dando mis opiniones sobre lo que pasa en el país y el mundo. Comencé a abrir otros canales para un poco especializar según los temas, según los aspectos. Y bueno, abrí canales de ingeniería civil para hablar un poco sobre lo que es la casera que yo he hecho. También abrí canales sobre ciencia y tecnología, que alguna vez lo he compartido, pero según los áreas al que corresponda. Y hace un poco más de un año abrí otro canal para opinar y comentar sobre todo lo que pasa en el mundo, un canal básicamente internacional, en el cual doy mis puntos de vista, mi opinión, mis comentarios de temas como por ejemplo Estados Unidos y la llegada de Donald Trump al poder, sobre el Brexit en el Reino Unido, en Inglaterra, la crisis de la Unión Europea, el tema de Venezuela, la situación crítica, México, el Medio Oriente, la guerra civil en Siria, son básicamente temas en los que hablo en este canal, sobre estos particularmente. Además de contextualizar las principales noticias del mundo, comentar lo que se difunde en las grandes cadenas televisivas que se disputan la audiencia mundial. Y bueno, pues esto le gusta a mucha gente, se siente expresada, por tanto se han suscrito, bastante gente en todo el mundo. He llegado a más de 100 mil suscriptores, por eso llega este reconocimiento, aunque actualmente este canal y otros ya han pasado los 200 mil suscriptores. Según las normas de YouTube, me enviarán un botón de oro si es que llego al millón de suscriptores, y si llego a los 10 millones de suscriptores, viene como premio el botón de diamante. Es parte de los premios que otorga esta plataforma a quienes hacemos actividad en YouTube subiendo contenidos. Bueno amigos, dejo de echarme flores, quería compartir esto con ustedes, son parte de este reconocimiento. Sé que hay gente que me tiene un odio en permiso por las cosas que hablo, principalmente contra aquellos que ostentan poder, para el abuso y la corrupción. Hay esa gente que me odia, pero también hay muchísima gente que me apoya, que me respalda, que me aprecia, que se siente expresada por las cosas que hablo, que digo, que comento. Va para todos aquellos amigos y amigas de la red, como también para la gente que en la calle, cuando me encuentra, me da una palmada, me dice que siga adelante, que hay que seguir luchando. Desde cuando estuve como dirigente estudiantil en la Universidad Mayor de San Simón, y ahora tratando de contribuir a desenmascarar a un gobierno impostor y corrupto como es el MAS. Y por qué no buscar cambiar el mundo. Es posible construir una sociedad mejor. Hoy, las plataformas, las redes sociales, como el Facebook, Twitter, YouTube, tienen que convertirse en una de las herramientas para concientizarnos entre nosotros, para expresar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, y cómo podemos mejorar cuando las redes sociales o las plataformas como YouTube son bien utilizadas, pueden ser poderosas herramientas. Hoy los gobiernos tiranos, abusivos y corruptos, ¿a qué le temen más? Le temen a que una denuncia se viralice en las redes sociales, antes que a su opositor en el Parlamento. Y por eso, hay que aprovecharlas bien, esto que es las redes sociales, para influir, para concientizarnos, para organizarnos como sociedad, y además informarnos de las cosas importantes que pasan en el mundo. Videos Bolivia, no olvides, suscribirte en nuestro canal de YouTube, y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia, el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.